Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Al pastore con su rebaño, al desmuntar la mañana, vaya por el centro de la sierra, a la ruta de la arena. Va musicando sus garras, con su flautín del carrizo, seguido de sus ovejas, como si fuera un rechizo. ¡Opa! ¡El flautín! Señorito compadre. Que a la ría canta así.